Buenos días, compañeros, compañeras. Me llamo Loli López, soy camarera de pisos fija discontinua, soy trabajadora en un sector precario. Las dos condiciones que me hacen representativa de la discriminación que vivimos las mujeres en pleno siglo XXI y en eso que dicen que estamos en el primer mundo. Yo desde el 2002 trabajaba para PortAventura, ahora lo hago en Clarosol, la tercera empresa explotadora multiservicios contratada por PortAventura desde el año 2013. En la que haciendo todas el mismo trabajo, cobramos unas menos que otras. Clarosol no es una empresa, porque una empresa genera riqueza y Clarosol solo genera sufrimiento. Sufrimiento de trabajadoras que en el menor de los casos el sueldo no nos da para cubrir gastos y con pocas alegrías. Y en el peor de los casos llegamos a final de mes malviviendo. O no te da para vivir, porque no todas estamos contratadas a jornada completa. Muchas lo están a tiempo parcial y entonces ya no sé ni cómo llegan a final de mes, pues incluso es el único sueldo que entran en muchas de estas casas. El salario solo es uno de nuestros graves problemas, porque hay más. Clarosol no tiene ningún tipo de gestión administrativa. Las incidencias en nómina son la tónica de cada mes. Bajas mal calculadas, jornadas mal contadas, permisos que no te dan, vacaciones que parecen una maldición y así una larga retahila de incidencias que la empresa comete, con el claro objetivo de que sobre todo las fijas discontinuas más antiguas abandonemos. Clarosol solo busca sustituirnos por otra la que pagará todavía menos y con un contrato más precario, porque vienen con convenios y tablas salariales que rozan la ilegalidad. Pasarán por el tubo y se dejarán su salud antes de que se den cuenta. Porque este trabajo produce daños en la salud, sometiéndonos a sobrecargas y sobreesfuerzos musculoesqueléticos, con jornadas interminables, en las que te asignas muchas más tareas de las que puedes sacar adelante y con amenazas constantes de despidos. Eso está en la boca de los mandos todos los días. Esta pasada temporada despidieron a varias compañeras con el objetivo de atemorizarnos, pero ahí estamos. Trabajo inseguro, en malas condiciones y sin ninguna protección, porque la prevención de riesgos laborales se quedó en el bolsillo del pirata, que dice llamarse empresario, de Clarosol y de Portaventura. Trabajo sobrecargado que para sacarlo adelante muchas ni comen y te ves obligada a ir todo el día dopada con el ibuprofeno o el paracetamol o cualquier otro medicamento con bebida energética a primera hora para aguantar el día o cuando ya no puedes más, porque luego te queda tu casa. Con condiciones miserables de transporte hasta tu puesto de trabajo. Ah, y en manos de carniceros, porque desde las mutuas te atosigan y persiguen en cuanto que caes de baja. Trabajo precario, que ya en su definición es discriminador. Camareras de piso. Camareros no, camareras. Y esos cimientos, compañeras, compañeros, son los que sustentan una de las industrias principales que genera riqueza en nuestro país, el turismo. Riqueza será para los explotadores que nos contratan para nosotras solo es supervivencia. ¿Cómo se les queda la cara a esas patronales que venden felicidad para sus clientes y generan sufrimiento para nosotras? No hay palabras para expresar la rabia, el dolor, la decepción con nuestros políticos, que les quedan pocos viernes, pocos decretos. Por último, hay un mensaje que os quiero que os quede. No vamos a dejar de luchar. No vamos a dejar de luchar por nuestros derechos. Vamos a seguir plantando cara hasta que lo logremos, hasta que haya igualdad, hasta que haya dignidad en el trabajo. Viva las mujeres en lucha. Viva las camareras de piso. Y viva UGT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!